Se reportaron 79 casos nuevos y tres muertes por COVID-19. Hasta este miércoles, la ciudad ha registrado un total de 9,060 casos y 80 fallecimientos por el virus. Más del 50% de los casos positivos se registran en la comunidad latina. Hoy hablé con la alcaldesa London Breed sobre los recursos disponibles para este sector de la comunidad. Escuchemos. San Francisco es el cuarto condado del área de la Bahía con el mayor número de casos de COVID-19. La alcaldesa London Breed habla sobre cómo han aumentado la capacidad para realizar pruebas y han reducido el tiempo de espera para obtener los resultados, aunque asegura que aún hay mucho por hacer, pues esta debe ser una prueba recurrente. En San Francisco han habilitado diversos centros de pruebas, incluyendo aquellos vecindarios donde predomina la comunidad latina. Ellos quieren garantizar un acceso fácil a estas pruebas, por lo que han trabajado con organizaciones comunitarias latinas que ya tienen un vínculo establecido con la comunidad. De 27 millones de dólares en fondos recaudados durante esta crisis de salud, Breed asegura que la mayoría se ha invertido en ayuda para latinos que residen en San Francisco, además de recursos monetarios provenientes de la ciudad. Entre los recursos brindados son ayuda con el pago de la renta, distribución de tarjetas de regalo para comida y despensa. Y en cuanto a otra posible extensión de la moratoria, que prohíbe desalojos por falta de pago, dijo que por lo pronto espera acción estatal para la aprobación de la propuesta de ley 1436, la cual prohibiría los desalojos en todo el estado y daría tiempo a los inquilinos para pagar la renta deudada. Sobre el aprendizaje a distancia, ella relata haber crecido en viviendas públicas y ser criada por su abuela, a quien se le dificultaba ayudarle con sus tareas. Como ella, sabe que hay muchos alumnos, por lo que han habilitado un programa de asistencia donde los estudiantes de bajos ingresos pueden acudir para recibir ayuda con sus tareas. Además de que la ciudad ha proveído computadoras portátiles e incrementado la velocidad de Wi-Fi público. Y aquellos residentes de San Francisco que quieran hacerse una prueba del COVID-19 pueden llamar al 311. E independientemente de si tiene seguro médico o su estatus migratorio, la alcaldesa me asegura que la ayuda será proveída. Esa tarde.